Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Soy José de la Rosa y bienvenidos una vez más a mi canal. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. En este vídeo vamos a analizar las unidades militares, es decir, los soldados humanos de los nórdicos. Vamos a ir con los distintos edificios de creación de unidades de infantería, caballería y arqueros nórdicos. Spoiler, no hay arqueros nórdicos como tal. Y vamos a pasar de las armas de asedio porque son buenas contra edificios y punto. Vale, aquí os voy a dejar en estas etiquetitas, en estas pestañitas, pues los vídeos que hemos hecho analizando los soldados humanos griegos y los soldados humanos egipcios, para que lo tengáis tan bien. Así como analizando en general los dioses griegos, egipcios, nórdicos, atlantes, que también lo tenemos de días anteriores en el canal. Además, vamos a hacer una serie de simulacros, ¿vale? De batalla, para ver cómo de fuertes son estas unidades contra otras unidades de la misma civilización o de otras, en el que vamos a destacar que vamos a gastar un total de 2.000 recursos para hacer un número equitativo, un número justo de miembros de un ejército y de otro. Dicho esto, vamos con tres edificios principales nórdicos, que son la Casa Comunal, el Gran Salón y el Castro. La mayoría de unidades nórdicas son de infantería, aunque también tiene alguna unidad de caballería y una unidad de infantería que ataca a distancia, que vamos a hablar de ella a continuación. La Casa Comunal tenemos a los Hildmann, que son unos lanceros contra caballería, solo eficaz contra la caballería, se parecen mucho a los lanceros egipcios en ese sentido. Los Hildmann nórdicos son como los equivalentes a los lanceros egipcios, una unidad nueva que ha metido el retol, en el original no existían. Y aquí vemos que tienen un gran bufo, una gran bonificación de daño contra caballería. Aquí vemos cómo arrasan contra los elefantes de guerra como buenos lanceros. Tenemos los Berserker, que son la unidad de infantería básica, digamos, del ejército nórdico, de la civilización nórdica, que los puedes hacer incluso en el centro urbano o puedes transformar aldeanos o enanos en Berserker si tienes la necesidad, pagando ciertos recursos. Eficaz contra todo lo que esté a su alcance. Es cierto que son muy poco resistentes, tienen muy poca armadura, pero tienen muy buen ataque, o sea que si se mantienen vivos, pues pueden causar estragos. También para raidear son buenos porque además son rapidillos. Ya empezamos desde la edad arcaica con un Berserker, así que sus puntos de ataque y de vida están muy reducidos. En el editor he tenido que elevar la edad inicial a la edad clásica. De hecho, eso ha hecho, no sé por qué, que los enemigos se muevan por el mapa en vez de permanecer quietos. Pero bueno, hemos podido efectuar un enfrentamiento, que en este caso se enfrentan 25 Berserkers contra 24 Murmillos. Vemos que el ataque del Berserker no está mal, pero es cierto que tiene poca armadura y poco punto de resistencia si no las hace mejoras. Creo que son una infantería muy dependiente de las mejoras en comparación con otras. Y el lanzador de hachas, o hachero, como lo llaman aquí, que es un soldado a distancia. Contra infantería que solo es eficaz contra otras infanterías, cuidado. Es como si fuera el arquero nórdico como tal, pero tiene daño de cuerpo a cuerpo. No tiene un daño demasiado elevado, aunque bueno, si juntas mucho, un poco como el lanzador de onda egipcio, si juntas mucho puedes causar estragos. Y tienen un plus de ataque, creo que os recordar que era un por tres contra infantería. Es decir, hace el triple de daño contra infantería, que es bastante. De todas maneras, es aconsejable tener normalmente en tu ejército siempre estas unidades, porque son los únicos que disparan, por lo menos por el momento. En este enfrentamiento van a luchar 22 lanzadores de hacha nórdicos contra 17.000 midones. Y aquí vamos a ver ese poder destructivo de la bonificación de ataque contra unidades de infantería, a pesar de que los minidones son unas unidades bastante poderosas. Por otro lado, las unidades del gran salón son para hacer héroes, sobre todo. No vamos a hablar de los héroes en este vídeo, si es o en otro. Dejádmelo en los comentarios si queréis que haga un vídeo sobre héroes como tal, o héroes y unidades míticas. Voy dando ideas. Y se quedan también aquí las unidades de caballería, que son la caballería de incursión, una suerte de caballería ligera, en el Esofein Pair 2 sería el equivalente a la caballería ligera, héroes, etc. Solo eficaz contra soldados de distancia y armada serio, porque es bastante débil, es muy rápida, eso sí. Pero bastante débil, pero con plus de ataque contra unidades de ataque a distancia, contra arqueros. La caballería de incursión nórdica es rápida y, como hemos dicho, tiene un bonus de ataque contra arqueros. En este caso enfrentamos a 22 jinetes incursores contra 22 toxotes griegos. Y a pesar de que han tenido que redirigir la carga, porque los toxotes estaban al lado y han empezado a atacar ellos primero, pues vemos que esa bonificación de daño se nota y muchísimo. Son perfectos para, evidentemente, como su nombre indica, hacer incursión. Por otro lado, si los enfrentamos a cualquier otro tipo de unidad, en este caso unidades fuertes cuerpo a cuerpo, como los fanáticos atlantes, que son un total de 15, pues vemos que en este caso la caballería de incursión lo está pasando bastante mal. Y por otro lado, la caballería pesada, el JAR, que es eficaz contra soldados humanos, dice aquí en general. Es cierto que es bastante lenta, es una de las unidades de caballería más lentas del juego, si exceptuamos los elefantes de guerra, por supuesto, pero son bastante contundentes y creo recordar, en el original al menos era así, que tenían un plus de daño contra unidades míticas. O al menos, ajá, aquí. Si hacemos la mejora del domador de anillos de Njord, que lo tienen tanto Odin como Loki, pues tendríamos bonificación contra unidades míticas para los JAR, que es como era en el original. Aquí tenemos a la caballería pesada nórdica por excelencia, el JAR. Un grupo de 15 que se va a enfrentar a 17 Hipeus griegos. Son similares en cuanto a sus características. Los Hipeus son un poco más rápidos y tienen bonos contra arqueros. Los JAR no tienen ningún tipo de bonos, pero es cierto que tienen más armadura cuerpo a cuerpo que los Hipeus, que tienen muy poca. Y bueno, esto le está haciendo imponerse fácilmente a los jinetes griegos. Y por último tenemos el Castro. En el Castro se crean dos tipos de unidades, fundamentalmente, bueno, tres tipos, que son el asedio y una unidad de infantería bastante poderosa, que son los suscarles. Los suscarles son unidades de infantería bastante resistente y con muy buena armadura antiproyectil. Ojo, acordaréis de los suscarles de los godos, ¿no? De Leash of Empires II. Y es eficaz contra soldados a distancia, pero si haces cierta mejora de Tyr, dios de la guerra, pues también tienen plus de daño contra edificios. Son bastante buenos a la hora de destruir edificios, sobre todo si adoras a Tyr y haces la mejora de valentía. Aquí vamos a probar 17 uscarles contra 14 arqueros en carro egipcios, para ver esa potente armadura antiproyectiles que tienen estos guerreros nórdicos. Y además no solo es eso, sino que tienen un bonus de ataque contra arqueros. Y ahora vamos a enfrentar el mismo número de uscarles contra 25 hillmans. Ninguno tiene bonificación contra el otro, así que básicamente va a ser un combate de desgaste. Y como tal, vemos que el número se acaba imponiendo. ¿A quién elegimos si queremos la mejor infantería de los nórdicos? Pues yo elegiría a Thor, sin pensármelo mucho. ¿Por qué a Thor? Porque bueno, tenemos aquí a Forseti, que mejora la resistencia de los hillmans y los berserkers, además de la velocidad de la infantería en general. No es gran cosa, pero puede venir bien. Además la infantería nórdica ya es rápida de por sí. En segundo lugar, aquí podríamos elegir entre Brahi o Scuddy. Scuddy mejora los lanzadores de hacha, los cuales son muy completos. A mí es una unidad nórdica que me gusta mucho, los lanzadores de hacha. Pero con Brahi mejoraríamos a los berserkers y a los hillmans, a la infantería en general. Depende de lo que quieras hacer en ese sentido. A mí, por el tema de lanzadores de hacha, me gusta más Scuddy. Y por, bueno, el hechizo de las armas más incendiaria me gusta mucho más Brahi. Aunque la Scuddy también está muy bien. Me quedaría con Scuddy, ¿vale? Forseti, Scuddy. Y en mítica a Tyr, dios de la guerra, porque mejoramos tanto a los berserkers, haciendo que haga más daño conforme pierden puntos de salud. Muy berserker eso. Y los uscarles, que como hemos dicho, pues añade, bueno, aumenta el daño de los uscarles en general y añade bonificación contra edificios. Los cuales lo convierten en arietes de infantería, por así decirlo. Y además, ¿por qué hemos elegido a Thor aparte de esto? Porque diréis, bueno, esa combinación que ha hecho también la podría tener Loki en un momento dado. Porque Thor tiene la armería enana y tiene tres mejoras más en la armería enana. De ataque, de defensa cuerpo a cuerpo y de defensa antiproyectiles. Y eso no lo tiene ningún otro dios nórdico. Lo cual hace que Thor, la infantería de Thor, pues, en mi opinión, sea la más poderosa. Y si queremos la mejor caballería, pues yo elegiría Odin. Porque es el único que tiene tres dioses que mejoran exclusivamente a la caballería. Además, las unidades del Gran Salón, que son las de caballería y los héroes, generan más favore en batalla. Me acabo de dar cuenta de que en la actualización han puesto esto en inglés. Y que las unidades humanas recuperan, regeneran 0,5 puntos de salud por segundo. O sea, se regenera. Así que ya tenemos una caballería más potente. Sobre todo si adoramos a Freya, con los casos atronadores, que mejora la velocidad y los puntos de resistencia de la caballería. Tenemos a Nior, si elegimos la mejora de Donador de Anillos, para aumentar los puntos de resistencia y el daño contra unidades míticas de los Yarls. Y Vikingos, que hace que la caballería de incursión gane oro en cuanto lucha contra unidades enemigas. No sé si tiene, mientras luchan por aquí, no sé si tienen que matarlas o es mientras va luchando como los Keshik de los Tartar, ¿no? En el Super Empires 2. No estoy muy seguro, habría que probarlo. Pero aún así son dos mejoras destinadas a la caballería muy interesantes. Y por último, en Mítica elegiríamos a Valdur con Ijos de Sleipnir, que aumenta el daño de la caballería de incursión, un 10%, y más de bonificación de ataque contra arqueros, contra soldados a distancia, que sería el bonus que ya tienen, pues aumentan aún más. Lo cual lo convierte en los Raideadores perfectos. Si queremos la mejor caballería, sin duda, de los nórdicos, elegiría Audi. Y vamos a hacer, como no hay arqueros, vamos a hacer una especie de valoración de cuál sería el mejor Berserker, ¿vale? Para ello, pues, tendríamos a Thor, ¿no? Con esas mejoras. En Infantería también podríamos incluir Berserker. En este caso elegiremos a Brahi y a Medascadi. Pero también podríamos elegir a Frey. ¿Y por qué digo Frey? Porque en Primera Edad no tiene ninguna mejora, bueno, salvo esta, ¿sabes? Los sirvientes de la Gloria, la de los patines, ¿no? Que hace que los Berserker, bueno, con la Infantería en general, se mueva más rápido. No está mal. Aquí elegiremos a Brahi, sin duda, para esa llamada del Valhalla. Y por Vidar, sobre todo. Porque es que Vidar mejora a los lados humanos una barbaridad. O sea, Frey a lo mejor no es el mejor dios si tiene esta tecnología que hace que las unidades, todas las unidades tengan más puntos de resistencia, un 10% más. O sea, el doble que la habilidad de Dionisio, ¿no? La Dionisia. Y claro, esto, pues, se puede aplicar a la Infantería, se puede aplicar a la Caballería, a los héroes, a la Unidad Mítica, a todo lo que tú quieras. Pero con Vidar tenemos estas mejoras, que son una barbaridad. Los soldados humanos más puntos de resistencia y los soldados humanos más fuertes contra héroes, incluyendo a los Berserkers. Aquí tenemos que los Berserkers, bonificación de daño por inactividad. Su daño aumentando a medida que están quietos y cuando se mueven, pues, empiezan a perderlo, evidentemente. Pero para emboscar pueden ser muy buenos. O para defender. Y furia de los caídos. Los Berserkers cercanos obtienen más 15% de daño por un tiempo breve. Cuando cae una unidad militar cerca de ellos. O sea, si queremos mejorar a tope a los Berserkers, yo elegiría a Ulr para hacer esta mejora de velocidad. Elegiría a Brahi para hacer la llamada del Valhalla. Y elegiría a Vidar porque Vidar hace un montón de mejoras para Infantería, Soldados Humanos y especialmente estos Berserkers que hemos visto aquí. Y con esto, bueno, creo que hemos terminado con las unidades militares, con los Soldados Humanos de los Nórdicos. Si queréis más vídeos como este, no olvidéis suscribiros, darle a like, activar la campanita para futuros vídeos de short, todas esas cosas. Y dejarme en comentarios cuál es vuestro soldado humano nórdico favorito. ¿De qué os sueleis hacer los ejércitos nórdicos cuando lucháis de la mano de Thor, Odín, Loki o el nuevo Frey? Dicho esto, nos vemos. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte, darle a like y activar la campanita para futuros vídeos y shorts. Nos vemos pronto. Adiós.